Muy bien, aquí está el circuito, el UDN2981AT de 8 canales, el cual está siendo alimentado positivo por este cable blanco al pin número 9, negativo por el cable café al pin número 10. Entonces las entradas son estos pulsadores que están aquí puestos, que están yendo a la entrada 1 y a la entrada 2. Estas resistencias están puestas para crear un pull down, o sea de que esté viendo primero a negativo y no esté simplemente puesto al aire. Y entonces una vez que pulsamos los pulsadores estamos mandando un 1, 5 voltios a las entradas 1 y 2. Entonces cuando le llegue una entrada a la 1 va a salir un 1 por el pin 19, cuando le entre un 1 al pin 2 va a salir un 1 por el 17. En pocas palabras se cumple lo que nos está diciendo el esquema, que es un circuito que está compuesto por compuertas YES y sus diodos en antiparalelo. El circuito es este. Ahí está nuestro circuito integrado, como lo podemos ver es una compuerta YES, cuando mandemos 5 voltios al 1 va a salir 5 voltios en el 18, mandamos 5 voltios en el 2, 5 voltios va a salir en el 17, mandamos 5 voltios en el 3, etc, etc. Entonces tendríamos que tener como unos 8 pulsadores para ver las 8 salidas. Entonces ahora estamos probando la compuerta 1 y 2, vamos a hacer la prueba. Ahí está, mandamos señal en 100, señal en 1 sale a 18, dejamos de pulsar, no se pasa nada. Y mandamos 1 por el pin 2 y sale por el 17 el 1, 0, 1 y 0, 1 y 0, eso es su tabla de verdad nomás, 1, 0, 1 y 0, con puerta YES.